... ...yo no me considero una eminencia, sino una persona que cumple con su trabajo... ...que hace lo que debe hacer y nada más. La química organometálica es una rama de la química... ...estudia los compuestos en los que hay enlaces... ...entre metales y átomos de carbono... ...por ejemplo, los plásticos... ...infinidad de medicamentos, de fragantes... ...la sustancia que usamos para añadir a los perfumes... ...y que le proporcionen el olor característico... ...se obtienen mediante procesos catalíticos... ...que usan compuestos organometálicos. Cuando yo empezaba esos premios no existían... ...así que para mí el último, el Rey Jaime I... ...fue una noticia extraordinaria y me he sentido humildemente... ...extraordinadamente satisfecho de él. Saber que este grupo es reconocido... ...tanto en España como fuera de ella... ...una satisfacción y nada más... ...porque esa es de hecho nuestra obligación. ...cuando me fui a Inglaterra a hacer mi instancia postdoctoral... ...lo hice en el laboratorio de una persona, Wilkinson... ...que el año antes había ganado, compartido con un profesor alemán... ...el premio Nobel de Química... ...y eso ya en sí mismo es fundamental... ...mi carrera está basada en los tres años que estuve allí. Seguramente si no hubiera sido químico... ...me hubiera gustado estudiar medicina... ...pero para dedicarme a la investigación también. ¡Gracias!